El otro día viendo vídeos de Blood Fruit me encontré esto ¿What? Así que me puse a buscar los trucos más temidos y baneables de todo el juego No estáis preparados para lo que se viene Para este primer truco lo que necesitamos es a un Kitsune y yo ser una mamut Porque lo que vamos a hacer es convertirnos en el mamut más rápido posible de la humanidad Para ello fijaros, esta es la velocidad que tiene el mamut Bastante lento podría decirse al lado de la Kitsune Pero si en vez de hacer eso, nos subimos a la Kitsune Plum Mi enemigo se buguea Y le doy a transformarme Supuestamente No sé si va más rápido Creo que sí que va un poquito más rápido Si aprieto la F No lo sé al 100% Oye, sí, sí Se nota mucho más rápido, ¿no? Que chune ¿A que sí? Es un ligero movimiento, pero bueno, es un truquillo Para este truco necesitamos a un amigo La daga oscura Y un barco Mismamente este Y para que todo salga bien, tenemos que darle a la X justamente al amigo Mientras que nos acercamos al barco para sentarnos Vamos a ver Tres, dos, uno ¡Mira, mira, 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 mira! Ahí estamos, amigos Hemos bugueado el juego Increíble Estamos con el barco en medio de la isla Aunque se puede hacer en cualquier otra Este truquillo es muy gracioso ¿Qué pasa si te quedas sentado toda la raid en el barco? Mira, 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 chicos Mira que acaba de pasar Literalmente hemos terminado la raid Y fijaros O sea, no entiendo nada Pero es lo que acaba de ocurrir Rarete Para poder hacer este siguiente truco Tenemos que tener una fruta que se pueda transformar En mi caso la T-Rex Y sí o sí Una fruta humo Casualmente tengo una Ahora lo que tenemos que hacer es darle a la V Y rápidamente darle al número donde tengas la fruta humo Tal que así Tres, dos, uno Mirad, amigos Que no hay nada Me he convertido en invisible Y además ahora puedes almacenarla Y te quedas totalmente invisible Y no hay nadie que te pueda ver ahora mismo Tú puedes golpear Hacer cualquier habilidad Mírate esto Mírate esto Otro Incluso el tridente Fijaros que grande es el tridente La Soul Guitar Y porque me estoy haciendo de mi servidor VIP Si no estaría baneadísimo El siguiente truco no es baneable Pero supuestamente es un amuleto Para ser totalmente invaneable Del juego para siempre Y ese amuleto Es lo que tengo justamente a mi lado Este accesorio Que podéis comprar en mi tienda de Roblos Minivertitos Hombro Y además dejarle un buen like Te dejo el link en la descripción Este turquillo Lo tenemos que hacer en el Mar 2 Justamente yendo por esta zona Para bajar al mar Aquí, bajamos por aquí Y si nos vamos por aquí a la derecha Atentos Por aquí a la derecha Y hacemos esto más o menos Podemos acceder a la otra zona Lo que tenemos que hacer es buscar No este cubo de aquí Sino ese de al fondo Que sea así como más pequeño Y amarillo Incluso un poquito más feo La verdad E intentar entrar dentro de él Es complicado Pero se puede hacer Ahí está No, casi A ver, a ver, a ver Amigos Se me ha medio bugueado Pero ya estamos un poquito más cerca Si yo creo que hago así ahora Entro ya, ¿no? Mira, mira, mira Hemos entrado Y ahora estamos en la zona Donde tú puedes despertar tus frutas Pero para nada Yo te he enseñado esto, ¿eh? Deja un comentario de Yo no estuve Para este truco necesitamos La fruta hielo Y darle al icono De la casita Como estoy haciendo justamente Cuando quede un segundo Le damos a la X Fijaros 3, 2, 1 Ahora Uy, no me ha salido Atentos ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se buguea, amigos! Y ahora mismo me podrían quiquear Pero como estoy en privado No lo van a hacer Todo el mundo sabemos Que el fuego Quema Y mucho Pero si te transformas En leopard ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué pasa esto? El leopard scounter De la lava No tiene ningún tipo de sentido Con la misma leopard Si te acercas a un asiento de estos Y utilizas la habilidad C Te pones en medio, ¿vale? Te pones en medio Y utiliza la C Fijaros Mirad, mirad, mirad Cómo se ha quedado el personaje Lo tengo que volver a hacer Este truco Prefiero que no lo hagáis Porque te pueden llegar A decir hacker Te tienes que poner Entre medias de sillas Bueno Le das con la Leo para la C Y mirad Tu personaje se queda así Madre mía Pero está sentado en el aire Tremendo En el siguiente Tenemos que bajar A la zona donde Despertamos las frutas Hablamos con el experto De las habilidades despertadas Y de la Buda Vamos a quitar la Z Sacamos una fruta De nuestro inventario Y ahora al hacerte grande Con la fruta Vais a ver una cosa Mirad Porque voy a empezar A ponerme a saltar Mirad, 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 mirad Tienes que activar Tienes que activar el sí Esto de aquí Fijaros O sea, si te quieres mover rápido Esta es la mejor manera ¿Por qué pasa esto? Mirad la velocidad A la que voy Ni la fruta luz Pero tiene que ser Sí o sí de lado Porque de frente No va a correr Pero madre mía Que no os pillen Para este truco Si vamos a una de las casas De Indra Que yo esto no lo sabía Pero puedes acceder Aquí dentro Muy raro Y le das A la Z de la Buda Fijaros Se buguea Instantáneamente Muchísimo Y en algún momento Va a pasar algo Fijaros Dónde estamos cayendo Madre mamma mía Estamos cayendo En la isla del pirata hermoso Buena forma de tepearse Para el siguiente trucazo Tenemos que tener El paso oscuro Y hablar con un NPC Así que por ejemplo Hablaremos con Este de aquí El del científico Porque apretaremos La habilidad C Y hablaremos con uno de ellos Para cambiar el estilo Y algo pasará Vamos 3, 2, 1 Cambiamos, cambiamos Cambiamos, cambiamos Mirad, mirad, mirad Mirad cómo se ha quedado El personaje ahora Se ha quedado bugueado No suena Pero te quedas así Literalmente bailando Como si tuvieras Mega hiper hackeado Y si una persona te ve Se va a extrañar Además No estoy tocando nada Se ha quedado así ¿Puedo pegar? Increíble Un poco para los trechards del canal Le damos a los ajustes En configuración En modo de movimiento Lo ponemos en clic Para moverse Y lo que hay que hacer Es sencillo Saltar Clicar Y Q Y te hace ese mini salto Pero si lo haces bien Hace el doble Atentos Saltar Clico ¡Goo! Y esto para trechardear Y escapar de la gente Muy bueno Si eres de las personas Que muere demasiado Subiendo de nivel Este truco Es para ti Primero haremos un pvp Contra un amigo Y uno de los dos Tiene que morir Y ya está He sido eliminado Partida terminada Buen juego ¿Qué pasa ahora Si te acercas a los NPCs? Mirad Mirad No te pueden golpear Y de esta manera Vas a poder Subir de niveles De forma rápida Y sencilla Es como que no existe La hitbox Like si te ha gustado Para el siguiente truco En el castillo del mar Si hablas con esta chica De aquí Erin Vamos a tener Un flashback De Rip Y entra peleándose Pero si le das A reiniciar El personaje ¿Qué va a pasar? La cámara Se queda De esta manera ¿Dónde estamos? Buena pregunta Pues ahí al fondo Fijaros Hola Soy yo Terrible amigos Fijaros la pantalla Oye Pues para hacer algún tipo De animación O algo Puede quedar graciosa Pero este truco Es para pasárselo bien Si usamos la fruta Leopard Transformada Se nos bloquean Todo el resto De habilidades Tanto el estilo de pelea Como las espadas Con la mamut Más de lo mismo Y no hay forma De utilizarla A no ser Que conectes Un mando de la play Fijaros ahora amigos Fijaros ahora L2 para transformarse Y no funciona Pero en este vídeo Que subí hace muchísimo tiempo Jugando con mando Podéis observar Que con el mando Tengo la transformación Y todo el HUD De abajo Lo puedo utilizar De todas maneras Haciendo esto De las cosas Más chetadas posibles En PvP A la siguiente truco Necesitamos La espada Sadi Enemigos NPCs o amigos Y si mantenemos La Z y soltamos Fijaros lo que va a pasar Ahí está Míralo Se ha quedado dentro Se ha quedado dentro Pero no puedo enseñaros Más cosas que se pueden hacer Con este truco Precaución No queremos No queremos que nos panen El truco De la Buda Vamos a conseguir Más velocidad Con la Buda De forma normal Veis que va Aburridamente lento Pues si sacamos Una fruta cualquiera De nuestro inventario Y le damos A la Z y a la fruta Que hemos sacado a la vez 3, 2, 1 Fijaros ahora Se nota muy poco Pero corre un poco más Y si chicos Es un truco Aunque parezca que no El siguiente truco Es con el tridente puntiagudo Lo necesitamos Tanto tu amigo Como tú Y tenemos que darle A la vez A la Z Mirando hacia arriba No tenemos que estar En aliados Y soltar 3, 2, 1 Ya Mira, mira, mira Lo alto que hemos subido Megatrucazo Increíble Mira, mira, mira Oh, mira Tuvo cada vez más alto Pero ahora llega Lo más importante El siguiente truco Y último es Hacer cada uno De los trucos Baneables En servidores públicos Ahora En modo invisible máximo Vamos a ver Si pillamos A alguna persona Mira, mira, mira Viene una persona Viene, chicos Me ha congelado Terrible A ver, a ver, a ver Vamos Vale, lo pillo Toma Ahí está Combo con bazo Lo pillo Chicos, no me ve Literalmente Tiene que estar rayadísimo Y vamos la raza, chicos Oh, míralo, míralo Dios, qué guapo, amigos Que era increíble Chicos, me acaban de manejar la cuenta Pero creo que tengo la solución Si dejas tu like Y te suscribes ahora mismo Recuperale la cuenta No, 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 no Gracias.